Si ya agarró frío, ya agarró fuego esa pista Y vamos a ver, entonces los primos Continuamos con este tremendo sabor campinano Ahí para mi gente de El Salvador Arriba la mano mi gente de El Salvador Mira que bonito Vamos a ver, para nuestros hermanos ahí de México Vamos a ver cuantos mexicanos tenemos ahí ¡Eso! Para mi gente de Honduras Poquitos pero ahí estamos, mira nomás Guatemala Hay tal paisa que está, te mantiene largo esta noche Felicidades nuevamente paisa Y vamos a ver primo Para todo eso que le gusta lo bueno A Arones canta de esta manera ¡Suy! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Vue pa ya, fue pa ya, fue pa ya! ¡Vue pa, vuel pa, vuel pa! Yo no sé por qué será Que a mí me gusta lo bueno Y no es por casualidad Yo si tomo los morenos Me trata de comer Me gusta lo más sabroso Y me da que escoger Yo escojo lo más contoso Y si me da que escoger Yo escojo lo más contoso De los granos de los granos del maíz De los pescados tonteros De la sal, de la pelín Y de la gallina el fuego De los granos del maíz De los pescados tonteros De la sal, de la pelín Y de la gallina el fuego ¡Ay! ¡Uey! ¡Pero qué sabor! Saluditos ahí también Para la familia Álvarez Que están ahí con nosotros esta noche ¡Eso! Los hermanos Álvarez ¡Saluditos! Yo no sé por qué será Que a mí me gusta lo bueno No es por casualidad Que así somos los morenos Y se trata de mujer Me gusta la más bonita Y que me sepan querer Soltera y jovencita Y que me sepan querer Soltera y jovencita La rubia va a presumir Las morenas por su brillo Pechita pa' no dormir Las gorditas pa' el frío Las rubia pa' presumir Las morenas por su brillo Pechita pa' no subir Las gorditas pa' el frío ¡Ah! Y ya sabes Nosotros no somos discriminadores Gordita, blajita, baldita Bajita ¡Eso! ¡Ey! ¡Hueba ya! 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 Yo no sé por qué será Que a mí me gusta lo bueno No es por casualidad Que así somos los morenos Se trata de mujer Me gusta la más bonita Y que me sepan querer Cantada y divorciadita Y que me sepan querer Cantada y divorciadita La rubia va a presumir Las morenas por su brillo Pechita pa' no subir Las gorditas pa' el frío La rubia va a presumir Las morenas por su brillo Pechita pa' no subir Las gorditas pa' el frío ¡Hueba ya! ¡Hueba ya! ¡Hueba ya! Y claro que sí, claro que sí, continuamos con el tremendo sabor Y ahora, los primos les vamos a cantar algo bien rico por ahí Esta canción de un gran maestro, ustedes ya lo conocen como es Tito Mira, ¿verdad? Pero ahora ritmo de los primos de corazón, ahí a todas las rositas Chambita les canta de esta manera y que se oiga rico La pobre Rosita se quedó viuda, no tiene dinero para comer Le quedaron pequeños, tres muchachitos y ha comenzado todo a vender Ella vende los muebles de sala y la cama con sus almohadas La cocina, la licuadora, una plancha, la lavadora Ella vende el planchador y la mesa del comedor Yo le compré su televisor, le dije y me respondió Uy, no, ese no, no lo vendo ni lo regalo No, ese no, además está bien usado No importa, Rosita, no importa, me gusta tu televisor No importa que te haya gustado, pero me gusta tu televisor No importa, Rosita, no importa, me gusta tu televisor No importa que te haya gustado, pero me gusta tu televisor La pobre Rosita se queje de viuda No tiene dinero, bajará un mes Le quedaron pequeños, tres muchachitos Y ya ha comenzado, todo va a vender Ella vende los muebles de sala En la cama con sus almohadas La cocina, la licuadora Una plancha, la lavadora Ella vende la chargó Y la mesa del comedor Yo le conté a su tela, eso que le dije Y me respondió Uy, no, ese no No lo vendo, me lo regalo No, ese no Además, está bien usado No importa, Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor No importa, Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor Y se vino a bailar con los primos Y se morazan En puerta abierta Y en todo el ser No importa, Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor No importa, Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor Y vamos a ver Que se venga en rico Sofio y lincito ¡Hueva ya! Y vamos a ver Ya se me cansaron Ok Los que están allá sentaditos En la mesa del rincón Como dicen los tigres del norte Pasen acá al centro, mamá Todavía hay espacio en la pista Porque los primos apenas Vamos agarrando, agarrando juegos Como dicen Y para todos esos Que les gusta La pupusita Vamos a ver Que levante la mano A los que les gustan las pupusas Las revueltas Las de loroco Las de arroz Las de frijolito Y con queso nada más Algo rico Que les traemos los primos Y esto dice De la siguiente manera Rápidamente ¡La pupusita! ¡Epa! ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! ¡Hueva ya! Cuando llegue Juto Texan Me dijeron mis amigos Cuando llegue Juto Texan Me dijeron mis amigos Invitamos a que venga A disfrutar con los primos Invitamos a que venga A disfrutar con los primos De pronto yo sorprendido Conocí a una señorita De pronto yo sorprendido Conocí a una señorita Ella me decía cantando Tócame la pupusita Ella me decía cantando Tócame la pupusita ¿Cómo dice? Pero que rica pupusita Mami Entonces le respondí Con mucho gusto mi negra Entonces le respondí Con mucho gusto mi negra Pa' eso nosotros estamos Pa' tocarte lo que quieras Pa' eso nosotros estamos Pa' tocarte lo que quieras Al ritmo de mi violín Le toque la pupusita Al ritmo de mi violín Le toque la pupusita Ella me decía contenta La toca muy sabrosita Ella me decía contenta La toca muy sabrosita Y vamos a ver La que se la sabe Ayuden a cantarla Y como dice Oye Tócame la pupusita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Así me dice mi guanacita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Así me dice mi guanacita Así me dice mi guanacita Así me dice mi guanacita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Así me dice mi guanacita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Tócame la pupusita Así me dice mi guanacita Oye que rico Y vamos a ver Porque ya mi gente Ay yo siento No quieren pararme Así que los primos Vamos a continuar Aquí no importa Como dijo Tony Viatoro Aquí vamos a amanecer Esta noche Y lo portamos bien Y sobre todo También hay que tener Mucho cuidado ahí Así que hay que seguir Los pasos Así que lo dijo Tony Primero Dios Todo va a salir bien Esta noche Porque los primos Continamos Para todos esos que vienen Con ese gran contagio Musical Como los primos Y esto dice Sueldo Si el amor es una enfermedad Estoy contagiador No hay contagio Me puedo besar Estoy desahuciado El contagio Me vino a besar De estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital Subiendo mi mano Estoy enamorado Yo estoy enamorado De ti Me has contaminado Yo no trajo Mi mal descubrí Yo vi el resultado A pesar de que me prometí Andar con cuidado Lo que pensé Cuando yo te vi No sé que sentí Estoy enamorado Potas y calcio Trigo en sobalto Carbonato Con flujo De fenicilina Salido mina Norotadina Y vitamina Seguro Aminito Aminico Paragético Para el dolor Es pectorante Es peculante Hasta la gente Me dio el doctor Oye Pero que rico Pero que rico Conta yo Vale Síguelo Nada más de mirarte Matar me da Cardio Nervía La nepa Me vuelve a atacar Y la neutropedia Con dolores En el estremón Me pongo Vilioso Se me para Porque el corazón Me duele el riñón Esto es peligroso Potas y calcio Trigo en sobalto Carbonato Con flujo Ven Penicilina Salido mina Norotadina Y vitamina Y vitamina Seguro Aminito Aminito Para el dolor Es peculante Es peculante Hasta la gente Me dio el doctor Potas y calcio Trigo en sobalto Carbonato Y complejo De penicilina Salido mina Norotadina Y vitamina Y vitamina Aminito Aminito Para el dolor Es peculante Es peculante Hasta la gente Me dio el doctor Y vamos a ver Ya que el doctor Ya nos pasó ahí la receta Así que nosotros Les vamos a pasar Nuestra descarga musical Para que ustedes No paren de bailar Ahí en la pista Nuevamente saluditos Y a toda mi gente Lo que está por ahí En la barra Lo que está ahí Disfrutando Es su cervecita bien fría Mira nomás saluditos Así que al ratito Los echamos de una Pero vamos a ver Mi gente linda Y a El Salvador Ese ambiente Aquí en Puerta Vieja Esta noche Eso arriba El Salvador Guatemala Honduras México En casa también Y lo soltamos rápidamente Para los que están ahí hoy Brindando Brindando Echando su traguito Ahí en la barra Chambita les canta Y esta manera Sí Y eso Mi estrago Revuelto Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga un mosquito de cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa gata de mi cabeza Yo no quiero tomarme un trago Yo no quiero tomarme un trago Que tenga un mosquito de cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa gata de mi cabeza Oiga, taquineros y no me te quita Y que te revuelto con toda bebida Yo por esa gata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Oiga, taquineros y no me te quita Y que te revuelto con toda bebida Que por esa gata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Y no llores mamacita Mejor ven ya bailar con los primos Y yo quiero tomarme un trago Y yo quiero tomarme un trago Y yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Y yo quiero tomarme un trago Y yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Oiga, taquineros y no me te quita Y que te revuelto con toda bebida Que por esa gata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Oiga, taquineros y no me te quita Y este revuelto con toda bebida Que por esa gata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Oiga, taquineros y no me te quita Y este revuelto con toda bebida Que por esa gata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Oiga, taquineros y no me te quita Y este revuelto con toda bebida Que por esa gata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no le quiero llorar Y vamos a ver rápidamente Ya que está encendida y rapista Hay que poder continuar con algo más rico por ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hasta Colombia Los primos de casa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El domingo le presento al marido Y conciéndose lo llevo pa' tu casa El domingo le presento al marido Y conciéndose lo llevo pa' tu casa Cuidado con María, la cuento maná 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 Pero qué sabor de los primos Para que goce mi gente Es nuestra vieja Ay perdón Ay umba Las mujeres no quieren nada con ella Porque dice que se roban los maridos Las mujeres no quieren nada con ella Porque dice que se roban los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tieron de escondido El cuarto mejor también Que en su casa siempre tiendan escondido Cuidado con María, la cuento maná Cuidado con María, la cuento maná Cuidado con María, la cuento maná Cuidado con María La Cristóbalá